Nuestra Karen Montero, compañeros de nuevo, bienvenidos sean ustedes. Bien, buenas tardes, buen provecho República Dominicana, como siempre es un verdadero privilegio pues contar con su audiencia una vez más, somos show del mediodía, telerealidad que inicia formalmente sus operaciones para brindar información a toda la República Dominicana y Allende en los Mares, donde quiera que llegue la señal de televisión dominicana para los Estados Unidos, las Islas y Canadá. Buenas tardes, buen provecho. Banda Atención que tenemos información para ofrecer. La banda se pone en atención, tenemos información para ofrecer. Cerca del mediodía de ayer recibimos la información lamentable de que una estructura de una empresa que se dedicaba a la distribución de electrodomésticos había colapsado en La Vega. Dios, qué pena. Lamentablemente allí, varias personas resultaron heridas de gravedad. Esto ha conmocionado a toda la sociedad dominicana. Y la autoridad automáticamente hizo presencia en el lugar, logrando rescatar en primera instancia a cuatro personas que fueron llevadas a un centro hospitalario. Y más tarde, pues, rescatada otra de los escombros de los que quedaban allí, Ventura. Mira, todas las luces, esa estructura estaba soportando un peso más grande para el que fue diseñada. Así es. Digo, eso, yo no soy ingeniero ni maestro constructor, pero eso es la lógica. El dominicano es dado a construir para dos pisos, irle subiendo pisos a lo loco, para arriba, a la estructura. Pero sobre todo es una estructura que cargaba mucho, porque tenía muchos electrodomésticos. Sí. Entonces hay que hacerla para una carga excesiva o para una carga especial. Reforzada. Reforzada, en columna, en vigas de amarre y ese tipo de cosas. Entonces eso no es, porque si no, no se hubiese caído. ¿Tú entiendes? Hay una situación con esta estructura, con este inmueble, y es que en marzo del año 2019 había sufrido un incendio. Eso debilita. Eso la debilita. Eso se había afectado una parte de la misma. Y, según informaciones que hemos estado recabando, el CODIA de La Vega sostiene que allí se estaba haciendo una reestructuración y que ellos no habían dado el permiso correspondiente. Oyen bien, según lo que informan los amigos del CODIA, filial La Vega, no habían dado los permisos para hacer ese reforzamiento ni esa reestructuración. Y anda corriendo una nota de voz acerca de la situación que yo quiero que le pongamos atención, porque también en breve vamos a tener desde La Vega, o el corresponsal, el corresponsal, Lisandro Reyes, que estará conversando con nosotros acerca de este tema. Vamos a escuchar lo que dice una persona que, según información que hemos recabado desde ayer, fue testigo de excepción de lo que ayer sucedió. Escuchemos. Hace, cuando el edificio se quemó, aquella ve que se le quemó el techo, nosotros fuimos a hacerle un trabajo a ellos. Y ellos querían construir otro nivel más. Y mi primo, que es el doctorita, dijo que ya el edificio no aguantaba más, que tenía demasiado peso. Entonces, mi primo iba mañana, que ellos le habían solicitado una visita, porque ya estaban haciendo una remodelación y querían tumbar unos muros para ver si se podía. Pero, supuestamente, me dijo mi primo que el maestro empezó esta mañana y tumbó un muro de hormigón y unas columnas, a lo loco. Entonces, no hacía ni 20 minutos que otro ingeniero conocido había pasado por ahí. Y le dijo al dueño, no, 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 saquen a todo el mundo de aquí, que eso no se puede hacer, que este edificio se va a derrumbar. Y salió y se fue. Bien, se está repitiendo. Luego de 10 horas bajo los escombros, la joven que lograron rescatar cerca de las 10 y media de la noche, de nombre Jessica Bueno Banda, quien soportó de forma estoica debajo de los escombros. Lamentablemente, otra joven de 30 años, que permaneció allí cerca de las 3 de la mañana, lograron sacar su cuerpo sin vida. Esto, hasta donde tenemos información, fue la única víctima fatal de este derrumbe. Que muchos tenían la presión, entre los que me incluyo, que pudo haber desatado una desgracia mayor. Bueno, yo quería decirles que a todas estas nadie habla de la importancia que tiene la alcaldía en este tipo de proceso. Por ley y por procedimiento, cada vez que usted va a mover una columna, cada vez que va a pegar un blog en una casa edificada, ya tiene que tener un permiso de los ayuntamientos. Y eso debe llamarnos a nosotros la atención, a ver lo que está pasando en nuestro país, porque aquí todo el que quiere, construye como quiere y cuando quiere. O sea, usted le da una construcción, después que usted la hace, de ahí en adelante las modificaciones, muchas veces se hace sin ningún permiso y sin ningún cuidado. Es lo primero que tenemos que advertir aquí. Lo segundo, para que usted sepa, cuando el acero es sometido a calor, pierde el 70% de su efectividad. Así es que por ayuntamiento y por ciudad, ese lugar debió estar cerrado. Pero aquí eso no pasa, porque desafortunadamente nuestras alcaldías no siempre van al fondo en este tipo de cosas. Y eso es un llamado de atención a lo que podría estar pasando en el futuro con cosas menores de ahí. Y que debería también llamarle la atención a la población en sentido general, porque muchas veces cuando las alcaldías y las entidades competentes limitan a esas personas que quieren hacer construcciones en cierto espacio, creen que le están cortando el agua y la luz y que le están imposibilitando las cosas y no saben que muchas veces es por el mismo bien de ellos. Resaltar el trabajo de COE. Mira, quiero resaltar la cobertura que ha tenido este hecho en la televisión alemana, francesa, en la americana, en todas partes. Todas las cadenas internacionales que tienen cobertura en República Dominicana le han dado seguimiento a este caso. También resaltar brevemente la labor del COE ante esta circunstancia. Señores, nosotros estamos preparados. Nuestros amigos de la defensa civil, específicamente el COE, dieron apoyo de primera mano ante esta tragedia, que no fue mayor porque la autoridad automáticamente asumió el control de esto. Resaltar también la alcaldía de La Vega, que puso todo su empeño para que esto no llegara a mayores. Y también no se puede ser mezquino. El presidente de la República. Ahí voy, para allá voy, espérese. Lo primero que dije fue eso. Pero no se puede ser mezquino. No, usted no lo escuchó, tenía que poner la atención. Yo no lo escuché tampoco. No, usted no lo escuchó, porque es la autoridad mayor. Ah, la mayor. Espérese, espérese. No, no, pero espérese. No, pero no te pongas así, Julio. No, no, pero no es que es un tema muy serio. No, es que es un tema muy serio, señores. Es un tema muy serio, no puede relajar. Eseado serio. Y el presidente de la República pidió que se investigue acerca de quiénes serían los responsables de este hecho de que esto se cayera. A todas luces el dueño de la gente. Y sin ser mezquinos, también el apoyo de la alcaldía de Santiago, que inmediatamente se hizo presente, tan pronto se dio la noticia. ¿Pero qué hizo? El apoyo como tal, moral. No, moral no. El apoyo con la estructura de la alcaldía de Santiago, también. Porque en esto no estamos buscando tintes políticos, sino era resolver una situación de carácter mayor que había sufrido la ciudad de La Vega con esta tragedia. El show sigue saliendo para todo. Lo que había que evitarla, la tragedia. Eso es. Negándole los permisos y supervisándola. Eso es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!